¡Lenis Gatis! El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Viviendo tu calor Irán pasando los minutos Viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar en tu piel Sentirte mía Llevarte siempre a mi lado Es hora de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Quiero te beso y borrar Yo también Te juro Que jamás Te olvidaré Que nuestro nido La tormenta no podrá Dejar a un lado Sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario Aquí en la casa Hoy te confío en su vida Yo te amo Un grito a la gente enamorada Con nosotros es un enorme placer estar esta noche En salud río Colorado Muchísimas gracias 50 años de historia Te quiero mucho Te quiero mucho mi amor El amor Es un amor Es un amor Es un amor Es un amor Y en los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Vamos a ver cómo haita la gente en esa noche El saludo del jornado, venga, dice Y yo también Y nuestro nido en la tormenta Podrán me echar a un helado sin pensar En la primera y final Pero yo No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy después de mi soledad Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo